¡Sisi! ¡Sisi! ¡France! ¿Qué es eso? ¿Tu nombre? No, no, esa expresión triste, ¿qué te preocupa? Oh, Franz, soy tan feliz a tu lado. Mi mayor deseo es construir un hogar contigo. Ya, Sisi, pero lo mío no es el cemento, aunque molaría silbar desde el andamio. Además, los albañiles de un grito son capaces de hablar con los escayolistas de otra ciudad. Y esos piropos, y esas palabrotas. O sea, de verdad, cómo me ponen ladrillo. Hay mucho amor en el sector de la construcción. Oh, Franz, solo tú me sabes hablar así. Pues hablando de hablar, Sisi, ¿has podido ir a ver a los niños del orfanato? Sí, y al hospital militar, al asilo de ancianos y a la cárcel. ¿Cómo? ¿Estuviste en la cárcel? Sí, me detuvieron, pero no pudieron probar nada. Oh, Dios mío, Sisi, nuestra vida es adorable. ¡Cuidado que os atropello! Oh, buenos días, papá, ¿qué tal estás? ¿Cómo vas hoy con esa memoria? Mal, me sigo acordando de tu madre. Sarna, con gusto, ¿no pica? Tengo una sorpresa para ti, Franz. ¿Para mí? Sí, mira, ahí. Para que recordemos siempre nuestra noche de bodas. Con sinceridad, es poco agraciado. ¿Acaso no te gusta? La nariz tiene la muerte del loro. Ahí... ¡En tantas! Ya. Eso no te gusta. Ya, ya. Ya. Ya.